¡Hola mugrosos del canal Random! Hoy venimos con otra crítica de películas En esta ocasión, la afortunada ha sido... Bueno, la afortunada por decir algo... Cult of Chucky Así es, el conocido en España como el muñeco diabólico Vuelve con su enésima parte Y digo enésimas porque como en los títulos de las películas No ponen de qué parte se trata Pues uno termina perdiendo la cuenta Que sí, hater del canal Random Que sí, que sé de sobra que son siete Estaba esperando que saltaras a poner alguna gilipollez No te las des de listo conmigo Siete, siete Película tras película, la saga mantiene más o menos el mismo nivel Que no quiere decir que sea un nivel bueno, claro Y tras la anterior, La Maldición de Chucky Que era una película de bajo presupuesto pero aceptable Nos llega esta Cult of Chucky Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Así que os tocará valorar lo bueno y lo malo para juzgarla según consideréis Al mando de la película se encuentra el creador de la bestia Don Marcini Que es el guionista y el director de la película Partiendo de esta base, uno piensa que este tipo puede realizar la mejor versión de Chucky Pues no Al menos para alegría de los fans Tenemos a Lengua de Serpiente o Brad Durif Haciendo la voz de Chucky Que tío, no falla nunca Pero imagino que el precio a pagar es que metan a tu hija como protagonista La cual ya salía en la película anterior Interpretando el papel de Nika Lo cual, dicho sea de paso Lo hacía bastante bien Del resto del casting, pues destacaremos a Jennifer Tilly Como la eterna novia de Chucky Que la verdad, a mi parecer hace un papel muy decepcionante Y no lo digo por el rol que juega en la película Sino por la interpretación Que no me ha gustado nada El atractivo que tienen este tipo de películas, los slasers Es ver cómo van a morir las siguientes víctimas Ya que siempre tienen muertes violentas Y algunas, como en el caso de Chucky Son bastante bestias y cargadas de humor negro Por lo que vais a ver una película Con sangre Y bueno, aquí llegamos un poco a la zona con spoilers Aquí, dejo de morderme la lengua Si visteis la última, la maldición de Chucky Recordaréis cómo terminó todo aquello Nika logra sobrevivir Pero la culpan de todas aquellas muertes Recordemos que Nika va en silla de ruedas Con lo que es imposible Nadie se puede creer que ella sea la asesina Pero claro, si le echas la culpa de todo A un muñeco asesino Pues pasa lo que tiene que pasar Te toman por loca y te encierran en un loquero En vista de su mejoría Y de haber reconocido en parte Que ella era la autora de los crímenes La trasladan a una prisión de seguridad media En la cual puede salir de la habitación Y relacionarse con el resto de pacientes Su psiquiatra es un abusador Que la hipnotiza para abusar de ella Y dándole drogas de las buenas Pero esto lo descubriremos más adelante Y tiene la feliz idea de llevar a la terapia Un muñeco good guy Un muñeco de Chucky Para que nos entendamos todos Luego aparece Tiffany Y le entrega otro muñeco a Nika Y claro, ya tenemos dos Chukis en el hospital ¡Se masca la tragedia! Y ahora es cuando la película empieza a torcerse Ya que un muñeco Chucky Despierta al otro Con lo que tenemos dos Chukis dispuestos a matar Pero no termina todo ahí Sino que aparece un tercer muñeco Que envía a Andy Con lo que tenemos tres Chukis ¿Cómo los despiertan? Pues según dice Es gracias a un culto Que encontró por internet Gracias internet Sin vosotros no podríamos crear Chukis infinitos Y no olvidéis que este guión Lo ha escrito el creador de la saga Así que no vale como excusa Esta saga se la cargaron a partir de la parte tal y cual No, no Ya que ha sido este mismo tipo Así que echarle la culpa a él Al creador de la saga Y entonces Magia Cuando parece que va a morir Se mete dentro del cuerpo de Nika La cual se levanta de la silla de ruedas Y camina ¿Por qué? Pues porque lo ha escrito Don Mancini Realismo Y ahora alguno me dirá Eres un gilipollas Esto es una película No hay que buscarle realismo Bla, bla, bla Pero es que no se trata de realismo Se trata de sentido común Una persona que lleva toda su vida en silla de ruedas Aunque se cure mágicamente No puede levantarse tranquilamente y andar Más que nada porque los músculos están atrofiados Y no tienen fuerza suficiente para mantener a una persona en pie Es que es de sentido común Y ya, ya sé que es una película que trata de muñecos Que les poseen con almas de gente y demás Pero lo siento, es que dentro de la fantasía Esto no es justificable Y punto Imagino que todos os acordaréis de Andy El cual se divierte en su casa Torturando a una cabeza de Chucky Pues como dijimos antes Envía al psiquiátrico un muñeco good guy Con una pistola dentro Ojo al plan Le meto una pistola al muñeco Y el muñeco lo mando al psiquiátrico Así que luego Yo voy al psiquiátrico Saco la pistola del muñeco Y detengo al muñeco que está acosando a Nika ¿En serio? ¿En serio? Entre los muñecos y Nika se cargan a casi todo el mundo Y al final se largan de allí tranquilamente con Tiffany Y dejan allí a Andy vivo ¿Por qué coño lo dejas vivo? Pero quiero hacer un apunte más sobre el psiquiátrico Allí muere alguien y no pasa nada Se llevan el cuerpo y nadie investiga la muerte ¿Pero qué cojones? Muere otra persona y tampoco Se habrá suicidado Pero vamos a ver Alma de Cántaro ¿Tener un brazo de muñeco dentro de la garganta Es un indicio de suicidio? ¿O cómo va esto? Me gustaría a mí leer las estadísticas de suicidios del mundo A ver cuánta gente se suicida tragándose brazos de muñecos En fin, son detalles que empañan el resultado final de la película Que por otro lado solamente tiene el interés De ver cómo Chucky va matando a la gente Y poco más A mi parecer es incluso inferior que la última Y ahora vuestra opinión es lo más importante ¿Os ha gustado The Cult of Chucky? ¿Pensáis igual o diferente de mi persona? Bueno, pues Poned vuestra opinión en los comentarios Y podemos charlar un poco entre todos Sobre lo que nos ha parecido También podemos comentar sobre cuál es vuestra parte favorita de Chucky Y bueno, la que veamos que sea la más valorada La que más os guste Pues será la que machaquemos Porque somos así Nos gusta hacer daño gratuitamente Por último recordad Que si os ha gustado el vídeo Dale un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!